Miro a un lado Tomo aire para hablarte muy bajito Cuando llegues a mi hombro Demasiada tempestad para un viaje Mírame, pero no digas nada No sé en qué momento me aleje de ti Ni cuando nos giramos para ser El caso es que ahora somos dos extraños En el bar del desengaño Y nos falta hasta la sed ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones Lo que se merece, incendios Ni me lleves la contraria Con recelos, sin conciencia ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos Qué difícil tanta vuelta Ya sabemos Cómo es aquello de cambiar el rumbo Aquí, aquí, aquí Esto lo que está aplicando Se va a enseñar la cámara en el boca de Juan ¿Se van a llamar? Pero no sé en qué momento se alejó de mí Y cuando nos giramos para ser El caso es que ahora somos dos extraños En el bar del desengaño Y nos falta hasta la sed ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones Lo que se merece, incendios Y me lleves la contraria Con recelos, sin conciencia Y llegas levantando polvo Castigándome las ganas Que has ido de la prisa De sábanas gastadas Gritamos y gritamos Sin llegar a decir más Nada ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones Lo que se merece, incendios Ni me lleves la contraria Con recelos, sin conciencia ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado ¿Cuántas veces repetimos? Lo que ahora ni nombramos Qué difícil tanta vuelta ¿Cómo lo resolvemos?